El obispo de la diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, pidió al gobierno municipal que en vez de amenazar con clausurar el albergue para migrantes, manos extendidas a los necesitados hace, lo ayude, porque da un servicio social muy importante. Y es que en días pasados el presidente municipal celayense, Ismael Pérez Ordaz, aseveró que si el albergue no tramita el permiso de uso de suelo, será clausurado. Ante esta situación, el líder religioso señaló que hay que prestar ayuda y facilitar las cosas. No, no, pues yo creo que hay que prestar ayuda y facilitar las cosas. No sé, yo creo que sería una invitación pues al municipio que se ponga las pilas y vea eso. Son necesidades sociales importantes. Yo creo que tenemos que ayudar a los migrantes en este caso. No es un problema sencillo, pero yo creo que no hace mucha, mucha gracia quitando un servicio que se da así, sino al contrario. Si por algún motivo no es el lugar adecuado, que ofrezca otro lugar. Yo pienso que sí hay que buscar, es ayudar a los migrantes. Hay una ayuda muy dignidad de nuestra parte. Luis García, Sona Franca.